vamos a ver chicos vamos a grabar esto estoy haciéndome un quetzal de combate para matar al señor político político me la fuma, le voy a poner de nombre al quetzal cuando veas este quetzal con tu nombre vas a llorar de miedo te lo digo en serio no hay dios mío no hay dios mío a que le ha robado huertos a rubén que cabrón ahí está nuestro quetzal ¿en dónde dices que estabas? entre el volcán y la nieve hay como una isla ¿la isla esa que está ahí en el medio? vale voy para allá pero que en serio esto no sé si voy a mirar a ver si le puede subir las estas a los animales salvajes que eso creo que se puede pero es que joder lo que no es normal es que mi quetzal que tenía 3 millones de vida pues mira ahora tiene un millón y medio no es normal que tuviera 9000 de esta mina y ahora tiene 8000 los potores a 3300, 3400 de esta mina de esta mina escucha de energía tenía también 30 y tantos mil de energía mi quetzal y ahora tiene 22.000 o sea ha bajado ha bajado un montón no tendrás pintura para pintarme mi quetzal tú tengo que pintarlo necesito un daedón necesito un daedón para subirle la vida al quetzal que esto tiene muy poca vida el cerdo cerdo ese claro bueno chicos este es mi server para quien quiera para quien quiera para nosotros pero lo abriremos cuando abrimos el server al público señor político tenemos que abrir el server al público para que la gente venga a disfrutar un ratito de para que intente raidearnos coño no pero con gente o sea con amigos lo rellenamos la gente va a venir ya verás como va a venir a jugar ya de hecho mira ya con los que estamos ya está de puta madre va del carajo va de cine el puto server poli está súper entretenido pero años luz por dios y va del carajo eh y va y va del carajo tú mira mira que ir con un pin de 30 35 esto es la hostia 34 si 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 la verdad que merece la pena para jugar entre amigos así en plan cachondeo como estamos nosotros que nos vamos a matar seguido cuando veas mi quetzal mete miedo espera te voy a apagar las torretas pues no quiero matarte estoy llegando eh a tu casa no que no no está en directo es grabado es grabado o sea que luego lo puedo cortar no te preocupes habla lo que quieras pero cuenta cuenta que es un cabrón que pasó dime ya no ya se ha callado la puta perra que judío vamos a ver la casita que tiene este cabrón oye no tendrás torretas ¿no? encendidas vale mira lo que islita se ha cogido mira como se la ha currado ahí una pirámide ¿qué pasa tío? ¿eh? ¿qué pasa? ¿no te gusta mi tanque? de guerra pero con esto no puedes ir por los lados para caer en el pelo ¿no? no ¿qué? te lo entiendo ya va esto es una locura ¿eh? yo te quería te lo quería enseñar quería que fueras el primero en verlo esto es un buen quextral de guerra pobrecito pero y esa pues ahora es tres mil te digo tres mil ciento siete lo cogí dos mil quince o dos mil veinticinco una cosa así pero mira que va a ser tía más guapa tú está quedándote guapo ¿eh? mira que tiene un lobo alfa pero bueno son de nivel bajito los lobos el señor de los teranos mira mira tiene unos teranos de cuidado ¿eh? no vale ninguno ¿cómo que no vale ninguno? seis mil de vidas siete cien y por qué tiene tan poca vida y tan poca tan poco peso tiene mucho daño pero no tiene ni peso tío si no he perdido tres ceteras trescientos 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 cuarenta y uno y ese si claro yo puedo solucionar pero 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 vamos a ver yo esto no sé lo que le puedo que le puedo hacer coge tu terano anda yo eso no lo quiero que mierda tú de terano mira caca pero que coño te voy a regalar si estás si estás chetadísimo mira lo que está súper cheto pero mira que tiene que tiene aquí chicos que no veas mira tiene un montón de forjas y por qué no te haces una puta forja industrial ah ya la tiene que yo te lo escucha que te lo prometo en serio tío no le he tocado a nada es que a nada en serio que el de titano boa y yo puedo hacer eso que cabrón no mil no pero ciento ciento ochenta una vez así mira este tengo que hacerlo con estas piezas por las tres que va cuéntalas me ayudas a lo que hace este con las tres piezas me ayudas si pues ayúdame pero como se hace eso es lo que te estoy preguntando y que tienes que hacer pues este tienes que hacer ese triángulo con las tres piezas le pongo el grande así si deja lo mejor la guillosa ya está yo aún no te yo aún no lo he terminado lo tengo que decorar por dentro bien y tal pero es le puedes hacer lo que quieras está por cincuenta las construcciones en las plataformas o sea puedes hacer un puto castillo en un pájaro me voy a tapar pero igual la guía ni arroz no 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 no